Creo que el balance ha sido positivo. La audiencia preliminar del día 7 de diciembre en el Juzgado Federal de Rosario contó con la presencia del presidente del jurado, los abogados creyentes de la PDH que nos representa, también del CELS, también la Fiscalía y abogados defensores de los imputados. Bueno, ahí se charlaron cuestiones técnicas realmente donde nosotros fuimos testigos, 10 de nosotros tuvimos autorización para estar presentes y fundamentalmente lo que se planteó es el hecho que se inicie lo más pronto el juicio, que eso realmente está en el espíritu, lamentablemente hay un pequeño impedimento que es la falta de jueces. El otro día el gobernador vimos que se entrevistó con el presidente solicitando cubrir juzgados federales no solo por estas causas, sino por el tema del narcotráfico y esperemos que eso sea pronto, ¿no es cierto? Hoy tenemos tres juzgados que no están cubiertos y que los jueces que están abocados a todos los juicios, inclusive los nuestros, tienen que estar cubriendo y eso. Eso sería un pequeño impedimento que podría generar una pequeña demora, pero lo vamos a resolver. El resto creo que ya está toda la presentación de pruebas, hablaron de algunas pequeñas cuestiones técnicas que para fin de febrero estaría todo resuelto y ya estaría listo para poner la fecha de inicio de juicio lo más pronto posible. Lo que casi seguro es que se va a realizar en la ciudad de Villa Constitución, la UOM ofreció el predio del auditorio y nosotros hicimos un video donde mostramos todas las instalaciones que estarían acorde a las necesidades del tribunal y el juicio. Así que bueno, estamos cada vez más cerca para que estas verdades que nosotros planteamos desde hace 47 años salgan a la luz y sea de conocimiento público de toda la sociedad de Villa Constitución, que en su momento apoyó este movimiento del villazo y después tuvimos la gran represión contra los trabajadores y el pueblo de Villa Constitución. Jorge, ¿cuándo podría fijarse la fecha para el juicio? Calculamos que fin de febrero ya ahí está todo listo como para fijarse la fecha. Nosotros estimamos que no puede pasar allá del mes de abril e iniciarse. Bueno, sin duda, ¿no? La expectativa en torno a que justamente comience a desarrollarse este juicio. Sí, la expectativa es inmensa porque, una, por la edad que tenemos, por los 40, estamos pisando los 48 años prácticamente, y estamos cerquita, estamos cerquita. Así que si esperamos tanto, ¿cómo no vamos a tener tiempo o paciencia para esperar un par de meses más? Pero acordémonos que hoy ya somos viejos todos. Todos estamos pisando los 80 años y cuando más pronto salga esto es mejor. Para ellos, que nosotros precisamos, gente de ellos, y para nosotros también porque hay testigos que no van a poder estar. No van a poder estar. Así que la ansiedad es inmensa y como vamos a esperar estos dos meses a febrero, esperemos que el pueblo también nos acompañe y espere estos dos meses para que se sepa realmente la verdad. Un día estuvieron con nosotros en el 75, que se paralizó la ciudad. Tuvimos 60 días pidiendo por los dirigentes. No pedíamos una moneda, un aumento de sueldo, no. Pedíamos la libertad de nuestros dirigentes. El pueblo completo nos apoyó. Y les pedimos estos dos meses que tengamos la paciencia, nosotros la salud, para poder estar presentes.